Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Rock'n Radio Video. Mi nombre es Ulises Avila y en esta ocasión tenemos a una banda independiente, Yeshua Elastic. Entonces, vamos a que se presente cada uno de ellos y qué rol desempeñan dentro de la banda, por favor. Hola, yo soy Jorge Aja y toco guitarra. Yo soy David Lemus, canto y toco guitarra. Yo soy Alfredo y toco el bajo. ¿Cómo se formó Yeshua Elastic? ¿Cuántos años tienen? Ramón y yo empezamos a trabajar por ahí del 2005. Teníamos la idea de hacer un proyecto electrónico, nos gustaba mucho ver. Y después de un rato decidimos meternos a grabar a un estudio lo que iba a ser nuestro primer EP, que lo hicimos justamente con Jorge Aja en su estudio. Y después de un rato se metió Alfredo, que estudiaba conmigo en la escuela. Yo conocí a Ramón y a Alfredo en mi escuela. El productor de este disco fue nada más y nada menos que Martin Tullin. Entonces, si nos pudieran comentar cómo se dio la relación con este productor y también toda la elaboración del disco. Bueno, es una historia que se remonta como a hace año y medio, que empezamos a colaborar por Martin gracias a que lo contactamos por otro amigo. Terminamos ese EP y al tener como la dificultad de moverlo y así, empezamos a seguir trabajando en más canciones. En ese momento, un día cualquiera llega a la puerta de nuestro estudio Jason Carmen, un señor de Los Ángeles que ha mezclado varios discos ya. Hubo buena onda y a partir de eso colaboramos con él para hacer 10 canciones. Entonces, decidimos sacar 4 canciones de estas 10, que terminamos con Jason, para ir presentándonos y para hacer un poquito de ruido en lo que sacamos el disco completo. De este EP, homónimo, por supuesto, ya hay un video. ¿Este video cómo se llama y también cómo fue la realización del mismo? Pues el video se llama Espejismo, lo hicimos con David Peralta, lo empezamos a hacer hace ya casi 8 meses. Empezamos a producirlo y él se encargó del todo, él hizo un viaje a Japón y en ese viaje a Japón él filmó muchísimas cosas. Él nos trajo esa propuesta de, digamos, un solo plano donde pasara la gente caminando en una calle de Japón, contraponerlo con imágenes de la banda, le llevamos, contratamos unos proyectores e iluminación y entonces empezamos a proyectar cosas sobre la banda, sobre nosotros tocando y después de 6 meses regresó y nos entregó el video y es un video muy sencillo. Los tiempos para hacer la música ha cambiado, entonces dentro de todo este movimiento musical, ¿qué parte o qué es lo que distingue a Yeshua de toda la escena para que la gente también se interese más y escuche nuevos proyectos? Pues dos cosas podrían ser, en disco nos gusta experimentar con puentes y usar un poco como de distorsión extra, usar de repente un poco de delays y de efectos así como locochones en el disco y en vivo lo traducimos de una forma bastante ruidosa, acentuando como la distorsión y así, entonces esas podrían ser dos características de la banda. Somos una banda muy explosiva en vivo, yo creo que eso es una gran característica de la banda, realmente somos una banda que se entrega al 100% en cada una de las presentaciones, no importa en dónde esté, nos ha tocado tocar en restaurantes, con familias y aún así realmente somos una banda de explosivos, es chistoso, es como un macanazo en la nuca, así al padre de familia que está llevando a su hijo a comer, es como tómala señor, aquí hay algo nuevo, cuide a sus hijos. Antes de despedirnos, algo más que quieran agregar y la gente dónde puede encontrar más información de ustedes. Bueno, pueden visitar nuestro MySpace que es diagonal Jeshua Elastic, pueden comprar el disco en todas las tiendas ya, el disco está a buen precio y tiene un arte increíble, estaría increíble que lo tuvieran. Y pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos ha ido a ver, que nos va a ir a ver y que seguro nos va a escuchar por ahí y que seguro le va a gustar la música. Perfecto, pues les agradecemos mucho el hecho de haber estado aquí en esta pequeña entrevista, nos vemos en la próxima edición de Rock'n Radio Video, mi nombre es Ulises Ávila, muchas gracias y hasta la próxima. Saludos a toda la gente de Rock'n Radio Video, nosotros somos Jeshua Elastic. Un saludo y a rockear, hagan mucho ruido.